A lo mejor podemos dejar gran parte que creamos que... Porque es que el destino me lo he venido con un botiquín, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. O sea que claro, venimos a ver si podemos mostrar. ¡Joder! Bueno, sí, claro. ¡Tranquil moguá! ¡Tranquil moguá! Brisa, allí. ¿Cómo lo llaman? La brisica, Nini. ¿Cómo es la brisica del perro? Muestro, no se me trata de eso. Un brise, sin un brise. Agua con agua y ya, como, ¿no? Es para el estómago en polvo, ¿no? Sí, sí, pero no en la que. ¡Ay, tía, qué bien! Esto es una monstruosa. Sí, ya, si me he arreglado el disparo ese, para hacerte una visión así, me puse uno de los juegos, la disparo. Sí, más tranquila, ¿no? Eso ahora ha sido un... Un recono de chino. Que la pedra no sabemos, por eso, porque el chino es... Claro. Gracias. Gracias. Gracias.